El director del IMSS, Zoé Robledo, condenó el asesinato de tres trabajadoras del instituto. Entre ellas, dos enfermeras allá en Torrón, Coahuila. Se comunicó con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a fin de dar seguimiento a las investigaciones que permitan identificar y castigar a los responsables. Además, reprobó todo tipo de violencia hacia la mujer y cualquiera de los empleados del Seguro Social que en estos momentos de emergencia sanitaria dan toda su entrega para atender y salvar vidas de pacientes de COVID-19. Gracias.